Hola integrantes, ¿cómo se encuentran en este día? Pues este día muy bien, bien, bien. ¿Y qué tal? Cuéntenme, ¿a qué se debe este video de este momento? Pues bueno, este día vamos a hacer una entrega de una canasta solidaria a una familia. Así es, vamos a petición de un suscriptor, ¿verdad? Sí, yo le ayudo para que se diera aquí, la canasta solidaria que le vamos a entregar. Así es, así es, en este momento vamos a entregar, ¿verdad, don Marcelino, la para-petición de...? Sí, sí, así es. ¿Y cómo se sienten, chicas, al ser parte de esta gran obra que se está haciendo? Feliz, porque estamos ayudando a entregar aquí lo que el señor está donando y lo sentimos alegres porque el señor va a tener su comidita, todo lo que necesita en la casa. Sí, así es. Así es, entonces en este momento podríamos pasar, ¿verdad, a la casa a entregar la ayuda? Sí, sí, vamos a pasar. Entonces pondremos una pequeña pausa y mientras entramos todo y adentro le mostraremos que van adentro de la caja. Así que vamos a la pausa. Bueno, aquí vamos, amigos, con las compras que hicimos a petición del querido suscriptor que es parte de esta noble causa. para esta persona. Buenas tardes. Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. Feliz. Vaya, está bueno. ¿Le podemos abrir? Vaya, está bueno. Buenas tardes, amigos. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado? Pues bien, desde el modesto para adelante. Ah, ya pasamos aquí, mire. Y cuéntenme, ¿cómo se encuentra de salud en este día? Pues mire que estaba un germito, pero como estaba ya estoy un poquito ya de mejor. Ya las calenturas, las piedras que tenía, me quitaron, solamente me he quedado la tos nomás. Gracias a Dios, va. Sí. Gracias a Dios que ya se encuentra mejor de salud. Sí. Sí, ¿y qué tal? ¿Y usted cómo ha estado? Y antes sí, me siento alegre porque de mi esposo un poquito ha mejorado. Ha mejorado, gracias a Dios. Sí. Sí, así es. Sí. Y aquí venimos con estos chicos a visitarlas a petición de un suscriptor. A petición de un suscriptor que les quería ayudar con una canasta básica, ¿verdad? Bueno, don Marcelino, ¿nos puede explicar más un poquito ahí acerca? Sí, este... Hace poco yo estuve visitando esta familia. Ajá. No recuerdo cuántos días, pero hace poco vine a hacer un video acá. En esa oportunidad solo vine yo. Bueno, entonces, decirle a ustedes, pues, que ese video lo vieron algunas personas en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo. Y entonces, al ver el video y al ver la enfermedad que usted tenía, hicieron llegar una ayuda. Sí. Hicieron llegar una ayuda para ustedes, Santiago, se me olvida el apellido. José Santiago Hernández. José Santiago Hernández. En Trego Hernández. Sí. Y decirles que aquí estamos, decirles que ahora, ahora he recibido esa ayuda. Ajá, bueno. Hoy, hoy a mediodía yo la recibí. Sí. Yo prometí bien venir ahora o mañana, pero ya que estábamos ahí, pues, nos venimos. Sí, está bien. Entonces decir que a usted aquí le ha venido una ayuda de 300 dólares. Ajá. Gracias. 300 dólares. Sí. Y tratamos de gastar 200 dólares en compras. Sí. Aquí viene todo esto, miren, cajas. Y esa canasta. Ya les vamos a mostrar a los suscriptores que vienen adentro de las cajas. Entonces, y decirles, pues, que de esos 300 dólares se hizo la compra, no alcanzamos a gastar los 200. Sí. 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 Este, aquí, 200 dólares lo compramos, lo preparamos entre todas las que se integran en el canal. Aquí, aquí, ¿verdad? Aquí, vengan a ver aquí. Bueno. Este, sobraron de 200 dólares. Sobraron de 200 dólares, ¿verdad? Sí. Sí. 5, 30, vamos a ver, 30, 40 y 5. 5, 45, sobraron de 200 dólares. Sí. Y más aquí tiene usted 100 dólares más, porque su ayuda era de 300. Sí. Entonces. Tal vez ellos, antes de mostrar todo, eran las palabritas ahí. De agradecimiento. Sí. Sí. Sí, así es. Aquí diríjanse a José Santiago, ¿no? A Santiago. Santiago. Hernández. Santiago Hernández y a Santiago, el tocayo de nombre, dice. Ah, qué lindo. Ajá. Este, algunas palabras que quieras decirle a él. Yo, pues, de mi parte, pues, le doy gracias a él y realmente a Dios, ¿verdad? También para él. Y me siento alegre, bastante alegre me siento, porque yo sí necesito esta ayudita. Ajá. Entonces, y le doy gracias a ellos, allá que me mandan esto y a ustedes también, porque ustedes también andan trabajando también en quererle ayudar a los necesitados. Y yo, lamentablemente, pues, yo me considero que los necesito, porque ya no puedo trabajar, como le dije a la telilla. Sí, sí, sí. Sí. Pues, como yo tengo problemas en los riñones, a mí no me sirven los dos riñones. Y también de la vista, yo me está fallando la vista, porque soy diabético, el azúcar me la está molestando también. Entonces, y ya los médicos me dijeron que ya no trabajara o que estuviera en dieta, porque no me iba a dar más problema. Sí, sí, sí. Entonces, y yo, pues, yo me siento triste, la verdad, porque ya no trabajo y necesito, pues, algo en la casa. Ahora, ahora, mi señora también, ella está enfermita también. Entonces, y, pues, al rato me da hasta tristeza, que mejor estaba de llorar, me dan de ver las dificultades que estoy pagando en mi barrio. Sí, pero es que Dios no deja abajo a las personas. Perdón, me llamaban a una señora anoche de Estados Unidos y me decía que ella no había dicho qué es la enfermedad que tiene. ¿Puedes decirlo frente a la cama? ¿Cuál es tu enfermedad? Mi enfermedad es una bacteria que está en la garganta. Sí, la bacteria en la garganta y no me puedo curar. Voy a buscar remedio, remedio y no me puedo curar. Sí. Y yo me siento alegre también por regalitos que los han venido a dejar. Y les agradezco a ellos también allá que nos han regalado esta ayudita y a ustedes también y a él también. Gracias. Me siento alegre bastante. Yo le apoyo de que he tenido. Tengo el apoyo de ustedes. Me alegro bastante porque veo bastante jóvenes también que andan trabajando ellos también. Así es. Y gracias. Bueno, a estas jóvenes le van a dar, ¿hoy sí? Sí, hoy sí. Ahorita van a destapar un poco para que vean, para que vean ustedes todo lo que les quieran. Si quieren, el papel lo hubieran puesto en el suelo por un momento. Ahí está, es un pardo de papel. Este, por favor, que todas las chicas quiero que expliquen, ¿verdad? Que, 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 que es lo que traen las cajas. El coble. Ajá. Avena. Leche. Vamos a pasar el café. La café. Arroz, también. Arroz. 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 Y viene la suya. Y viene tú. Y viene la dejea y el sede. Una camisa de sopa. Llega. Sede. Sabe un palujar ropa. Este es sede. más detergente frijoles y también también viene la canasta de fruta que solo pueden mostrar viene tomate lejote, chile ayote, papas uvas, plátano melón cebolla papay mandarina arrebollos gelatina peras viene de todo un poco de fruta bastantes frutas bien en verdad así es y esta es la canasta que se hizo con con 200 dólares este menos verdad don Marcel menos 5 40 dijimos pa 540 sobraron de de 200 de 200 dólares de 200 dólares bueno saben cuánto me siento alegre yo me siento bastante alegre porque es una ayuda bastante es una ayuda bastante y lo vamos a utilizar porque la verdad lo necesitamos así es así es verdad que gracias al al suscriptor verdad que que hizo posible esta ayuda verdad de dinero y de de víveres para esta familia que bastante lo necesita este es un gesto muy muy bonito un gesto muy bonito verdad chicas eso significa que todavía hay personas verdad personas de buen corazón en este mundo gracias y gracias a Dios verdad que siga bendiciendo a esa persona que va a recibir bendiciones por la ayuda que había así es así es y yo creo que con esto verdad no sé si solamente decirle a los suscriptores que que agradecemos grandemente verá por ver nuestros videos y agradecemos profundamente pues por el apoyo que recibimos gracias al canal de parte del canal de parte de sus videos ustedes siguen viendo personas que de muy escasos recursos y que sobre todo las enfermedades que están abatiendo a muchos en el mundo podemos decir así pero verdad cada vez que mandan ayudas para nosotros es una alegría compartirlas y hacerlas llegar lo más pronto que sea ya les repito ahora mismo lo hemos recibido y ahora mismo lo hemos tenido dejando así es algunas palabras finales también de los suscriptores yo me siento alegre y hay muchas gracias las cositas que nos han venido a dejar me siento alegre todas ellas que también andan ellas ayudándonos con muchas gracias con mis palabras así es así es y con estas palabras de agradecimiento verdad entre todos los integrantes del canal verdad le decimos gracias 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 al suscriptor y hasta aquí llegó este nuestro video verdad así es ahí se cuidan y nos vemos en el próximo video pues hay gracias me siento alegre por las cositas que me han venido a dejar y me han dejado dinerito también me han dejado más de 200 dólares y yo pues lo vamos a ocupar en algo y que si de veras así es hay que utilizar dinero verdad en algo importante importante así es y estoy bastante alegre porque eso me ayuda bastante y me siento alegre pues porque ya tengo cositas hay que comer sí así es gracias a Dios ajá bueno agradecerle verdad por primera vez en el canal hemos venido a dejar una canasta de casi 200 dólares por primera vez es la más grande la más grande la más grande que se ha hecho la más grande que ustedes han recibido y después de eso dejarles 105 40 centavos así es bueno chicas y como le decimos gracias eso nos despedimos